Conóceme, despeja tus dudas, que puedo ser quien llene de dulzura Tus momentos de amargura, no quiero ser de ti una simple aventura Conóceme, tal vez no soy lo que te han contado ¿Quién será aquel que jamás ha tropezado antes de ti? No creí en los milagros, hoy sé que tengo un ángel a mi lado Conóceme, hagamos a un lado los temores Puede ser que te enamores, como lo estoy por ti Conóceme, caminemos de la mano Quiero estar siempre a tu lado, para hacerte feliz Si es que nuestras almas se han juntado El destino lo tenía preparado Convéncete, que no es mera coincidencia Que estemos frente a frente Dame tu mano Conóceme, hagamos a un lado los temores 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 Conóceme, caminemos de la mano Quiero estar siempre a tu lado, para hacerte feliz Si es que nuestras almas se han juntado Si es que nuestras almas se han juntado El destino lo tenía preparado Convéncete, que no es mera coincidencia Que estemos frente a frente Dame tu mano Y conóceme